Si se encuentran coordinando una peregrinación en estos momentos para los Estados Unidos, posiblemente no están considerando visitar la ciudad de Detroit. Pero amigos, ¿qué tal si les diría que en la ciudad de Detroit se encuentran dos templos católicos que son impresionantes y que altamente se los recomendaríamos para ir a visitar? Uno es una basílica menor que simula el estilo neogótico muy parecido a lo que es la catedral de Notre-Dame en París y el otro viene siendo una iglesia sumamente grande con un estilo romano que va a parecer que está en el mismo Vaticano. ¿Quieres conocer más de estos templos? Pues quédate con nosotros que el borde del peregrino va a arrancar ahora. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video